¡Suscríbete! 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 ¡Ay, oíme! ¡Tú me copiaste! ¡Vamos! Cuando te gustas hacerse la ropa, o te pulgando por la calle de La Habana Siempre se contiene que la pelota, no hace lo que le tenga nada Tiene su jefe, tiene su moda y su perla y un cabo en La Habana, nenete Y no sé qué canción es lo que llora con los colectos, no tendría dientes No gusta que no llegue a Bavaria, me dice como un raconcito Tiene su jefe, tiene su jefe, tiene su jefe, tiene su jefe, la fuerza se la dijo Y no sé qué quieran, no es buena que está, aquí aparte del extranjero Tengo los chamatitos de pared, que le volvió a Bavaria Y no sé qué chamar de fin, y no sé qué chamar de po's 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 Y dice que se jodan de ti Y dice que se jodan de ti Y dice que se jodan de ti Y lo que estás viendo la vida Porque tenía la voz Toda tu vida se está en tu mamiche Ahora por qué te estás haciendo con el banco Si tú regresas a mí Yo no sé que te regalé el bloqueo Pero te lo tiene controlado el cuerpo Por eso que te tiene por ti Te homicida la verdad que puede ser Y dice que se jodan de ti 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 Y lo que estás viendo la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!